Martín Estrada Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor ¡Ven las puertas, señores! Por ahí cadra, tierra, 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 media, dos, uno ¡Ey bien, señor! Martín Estrada que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo si su amor quiere jugar Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro aces se sintió Raúl morir del juego así son las leyes hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes no había ni qué discutir mira Raúl pa' mí las deudas de juego son siempre deudas de honor te gané te gané te gané lo que más quiero ya había otra deuda anterior creo que ya estamos a mano y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor Raúl Raúl volvió con su esposa y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos y mirando a su rival sacó también su pistola y mató a don Raúl Vidal